El Encanto de S.G.M.I. ¡Yuda! Me enamoré de ti sin saber Que enamorado estás, ya lo sé De alguien que no te corresponde Y tú no ganas, estás de amor por ella Me enamoré de ti sin saber Que enamorado estás, ya lo sé De alguien que no te corresponde Y tú no ganas, estás de amor por ella Como quisiera ser yo, que estaré en ese lugar Pero solo tú me ves, como amiga y nada más Como quisiera ser yo, que estaré en ese lugar Pero solo tú me ves, como amiga y nada más El Encanto de S.G.M.I. ¡Yuda! Me enamoré de ti sin saber Que enamorado estás, ya lo sé De alguien que no te corresponde Y tú no ganas, estás de amor por ella Me enamoré de ti sin saber Que enamorado estás, ya lo sé De alguien que no ganas, ya lo sé De alguien que no te corresponde Y tú no ganas, estás de amor por ella Como quisiera ser yo, que estaré en ese lugar Pero solo tú me ves, como amiga y nada más Como quisiera ser yo, que estaré en ese lugar Pero solo tú me ves, como amiga y nada más Dios, cámbiale el corazón Para que se enamore de mí Dios, cámbiale el corazón Para que ande detrás de mí Dios, cámbiale el corazón Para que se enamore de mí Dios, cámbiale el corazón Para que ande detrás de mí Dios, cámbiale el corazón Para que se enamore de mí Dios, cámbiale el corazón Para que ande detrás de mí ¡Gracias por ver!